y la nota curiosa que tenemos en este día de alguna situación que haya pasado en el mundo justo tiene que ver con el tema de día de hoy donde conseguir novio pareja esposo o amante nos falta el de cómo conseguir amante sí 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 hay que hacer otro programa de conseguir amantes y bueno esto sucede en Seúl Corea donde se hizo una invitación a un evento que sucedió justo en Facebook que se llamaba batalla de solteros se convocó a diferentes personas a través de Facebook y aunque muchísimas mujeres confirmaron su asistencia en un evento que tuvo una temperatura de 10 grados bajo cero imagínate porque fue en una plaza pública no pues si andabas buscando quien te abrazara como no definitivamente pero fíjate lo que sucedió promocionaron el encuentro se inscribieron las personas en Facebook y el día del evento llegaron 3.500 hombres ¿sabes? ¿y cuántas mujeres? ninguna no es cierto ni una mujer llegó al evento ¿cómo? 3.500 hombres y ni una mujer la respuesta del programa de día de hoy es vámonos a Seúl Corea ¿no? pues bueno ahí hay muchos hombres aquí en la región hombre aquí en la región te tocan al hombre le tocan 6 mujeres un otro muchacho y hasta una tienda de autoservicio o sea no es posible que el otro día me dio mucha risa no no es que esto lo tengo que compartir yo amo la gente que escribe en Facebook las cosas ¿no? entonces alguien pregunta ¿cómo se le hace para ¿cómo se le hace para poner un Oxxo? ¿no? una tienda de autoservicio y le contesta a alguien ¡ah! salen solitas ¿no? es que la verdad en cada esquina hay una de estas tiendas entonces la respuesta quizás sea vea Seúl Corea y fíjate que también he escuchado que en Alaska es mucho más alto el porcentaje de hombres que de mujeres entonces eso puede ser una alternativa lo que sí definitivamente tenemos que hacer en caso de que estés en busca de es salir en la actualidad todo el mundo está metido en el trabajo a lo mejor tienes uno, tienes dos, hasta tres trabajos y todo el día estás en la computadora o a lo mejor estás dentro de las redes sociales y no te das la oportunidad de salir pues así como vas a conocer a alguien está muy complicado pues sí te limitas a que te inviten a una fiestecita como esta donde llegues y resulta que no fue ninguna mujer y bueno a mí me quedan las ganas de hacer un evento como este ver qué es lo que llegara a suceder aquí en la región yo te voy a decir porque me ha tocado estar en varias fiestas donde se solicita que vayan puros solteros donde se van a ir a conocer y tres, cuatro, cinco hombres cuando mucho y unas 60 mujeres sí, fíjate que la primera vez que yo te conocí cuando escuchaba justo Radio Latina fui a una fiesta de solteros que hicieron y la verdad yo vi eran puras mujeres pero muchísimas mujeres y ya sabes de todos tamaños te toditito y bien poquitos hombres y bien poquitos hombres y de esos cinco o seis hombres obviamente había dos que tres tímidos uno bailador y ese bailador se daba abuelo eso es un punto muy importante no tienen que estar guapos con que bailen no hombre, les van a sobrar muchachas que tengan un buen sentido del humor claro, buen sentido del humor bailador, bailadores, simpaticones y caballerosos, por favor que todavía tenemos esa costumbre